Hoy es una palabra que ni da menos Se dice hoy como quien dice hola Mañana una palabra dramática Como si fuera el mismo demonio Ayer es una palabra de niebla Como quien dice aquí no ha pasado nada Tres palabras para un solo viaje Y de eso se trata el asunto No, 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 no No, 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 no Vamos por un abismo de tres palabras Tu carne está fotocopiada en mi carne Mi alma me aferra a tu alma Solo dos cuerpos y tres palabras Solo dos cuerpos y tres palabras No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.